Mami, eso de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más, ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Porque sigues con ese pendejo, él no es tu dueño que él no te mande Sigues ahí por ese reflejo, pero tu culo le quedó grande Él es un niño, no es un hombre, esa sonrisa una lágrima esconde Porque será el que rompe los platos, pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes, pero si se pone bruto que se aguante Y si una vez me vuelve y te controla, voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más, ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Dime por qué te fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Yo sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel No sé si hubiera contigo, lo odio por jaar Y vea, dale me preparatorоздí Deja perdida Seguirían las ambas Decorando Corazna